No estás la Santa Vida Sin tu amor no podemos seguir aquí La tierra, tu Santa Madre Sin tu amor no hubieras dado tu paz Nos das la Santa Vida Sin tu amor no podemos ver, ver la luz How can I let you know just how we feel Your love always conquers all Cause you got us through our hard times No matter how far away You were there to see us through No matter how deep inside You were there to pull us through The magic of your love The magic of your smile The magic that is you That's all we're needing That's all we'll ever need No estás la Santa Vida Sin tu amor no podemos seguir aquí No estás la Santa Vida Sin tu amor no podemos ver, ver la luz How can we ever know just where you are Your love, oh it's hard to face But it's just there when we need it bad No matter how far away No matter how far away You were there to see us through No matter how deep inside You were there to pull us through 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 Seguir aquí nos das la santa vida, sin tu amor no podemos seguir aquí, la tierra tu santa madre, sin su amor no hubieras dado tu paz. Nos das la santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz, ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. La santa vida, sin tu amor no podemos ver, ver la luz de tu luz. Gracias por ver el video.